Esta noche Quiero acostar En lo más secreto Tu corazón Y contigo disfrutar De tu presencia y santidad Esta noche Quiero sonreír Y de tu mano Llegar hasta el fin Quiero adorar Conocerte más Caminar contigo Por la eternidad Quiero adorar Conocerte más Caminar contigo Por la eternidad Esta noche Quiero escuchar En lo más secreto Tu dulce voz Y contigo caminar De tu bondad Disfrutar Por tu sangre Salvo el libre soy Y de tu mano Y de tu mano Llegar hasta el fin Quiero adorar Conocerte más Caminar contigo Por la eternidad Quiero adorar Conocerte más Caminar contigo Por la eternidad Caminar contigo Oh, yeah Canso Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias.